bueno chicos tenemos que hablar sin tener mucho vamos a tener que dejar el urbex quise decirlo tú un autismo a la coña bueno eso que lo dejamos por problemas personales míos por lo menos el nuevo pero eso en los motivos pues que no nos queremos agregar más o al menos por metal por mi parte y pues ya porque hemos explorado casi toda asturias o no y pues nada lo sentimos mucho el canal pues seguramente cambie el nombre cambiaremos el contenido ya veremos lo que vemos con el canal por el canal va a seguir con los vídeos borrados seguramente pero va a seguir así que nada algo que decir tú tío di algo por lo menos uno a la tío no te cuesta nada macho venga jorge hijo di algo ay cuando te convencerá pa que hables así que nada lo sentimos mucho y hasta siempre urbex he 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 he